Precisamente yo quería seguir abundando con el tema educativo porque es algo que a mí me preocupa muchísimo y sobre todo porque yo veo que hay mucha desesperanza cuando se habla del 4%. Entonces, ahora que tuvimos este invitado de lujo, que nos acompañó el profesor Juan Valdeja, quien conocía desde antes, incluso es un gran conocedor del tema de robótica también. Yo estuve, conversé mucho con él en su momento cuando estábamos allá poniendo ese programa. Pues precisamente a mí me preocupa que a veces las personas no dominan en qué se va el dichoso 4%. Y si bien es cierto que el 56% de ese 4% se va en la nómina fija, si le sumamos las pensiones y las jubilaciones, ahí eso sube a 62.90%, que eso son 186.841 millones de pesos. Es decir, que no es tan fácil hacer el cálculo. Todo el mundo va allá a educación y entiende que se va a encontrar hasta Caja Fuerte. Yo me acuerdo cuando estaba el cambio de gobierno pensaban que era que los cuartos estaban así. Y había como una ansiedad, ¿verdad?, por entrar a las oficinas entendiendo que uno manejaba cuartos. Y realmente uno es lo que maneja un Excel con proyectos que están ahí en el número. Esa página lo aguanta todo. Además de eso, un 11.14% que es para el INAVIE, que ahí está el tema de la comida escolar y los uniformes. Y hay un 2.10% que es para lo que es el IFODOS y el INAFOCAN, que es donde está la formación docente y la formación continua. Esos son más de 5.000 millones de pesos. Ahora, ¿cuál es la preocupación? Realmente, cuando en su momento empezó el movimiento del 4%, no fue la sociedad civil la que dijo cómo era que se iba a invertir ese dinero. Incluso no tenían un plan como tal. Por eso fue que en su momento, cuando Leonel Fernández recibió a las personas que estaban emanando porque se usara el 4%, decía, si ustedes me hacen un plan, pues vamos a ejecutarlo. Pero realmente fueron los políticos que tampoco está mal decir, bueno, si el problema es que hay muchos estudiantes dentro del aula, pues entonces necesitamos más aula. Si el problema es que un docente tiene que trabajar dos horas en una escuela, dos horas en otra escuela y dos horas en otra escuela, y no tiene calidad como persona porque tiene que estarse movilizando. Y además, eso le impide realmente planificar y pagar su clase adecuadamente, como también seguirse formando, pues lo importante es que ese docente esté en una sola aula, en una sola escuela, y no que esté haciendo diferentes tandas. Aquí se empezó todo un proceso realmente de cómo mejorar la calidad educativa. Ahora tenemos que entender el negocio educativo. El negocio educativo no es que sea malo, de por si hay ferias internacionales a las cuales yo misma he asistido, de todo lo que es el entramado alrededor, o no digamos entramado, todo es el beneficio colateral que deja la educación, desde los libros escolares, el tema precisamente de los materiales que se utilizan, el tema también de lo que es el mobiliario escolar, entre muchas cosas. Pero realmente aquí vivimos en una redundancia y en un problema serio donde los docentes vienen siendo el río y los funcionarios que pasamos por ahí somos el agua. El agua pasa, pero el río se queda. Entonces, a veces un docente en esa supervivencia ya vuelve y presenta lo mismo que había presentado antes como algo nuevo y viven en esa situación. A mí me da mucha pena que nosotros no nos adentremos en entender cómo podemos colaborar para que la educación dominicana se mejore de manera sustancial. Es cierto eso de que todas esas instituciones han hecho uso de los recursos del Ministerio de Educación y también se han aprovechado de quizás los inconvenientes que a veces tiene el proceso educativo en lo que viene siendo la parte de compras y todo eso, y cómo eso afecta. Porque tú, bueno, tienes que empezar un proceso de licitación y evidentemente tienes que hacerlo con tiempo y tienes que tener un nivel gerencial importante. No como nos vemos ahora que sobra el dinero, pero precisamente porque no lo saben manejar, no saben hacer en la ejecución presupuestaria y en las áreas, sobre todo en el nivel central, hay mucho problema con eso. Si el presidente había dado un decreto para resolver el tema de la edificación escolar, ¿qué hizo el ministro? Que a la persona que se nombró para que se ejecutara eso, pues no le ha dado la gana de empoderarle y le ha quitado dinero y lo ha puesto en otra oficina que ya manejaba fondos de préstamos, esa oficina ya no tiene sentido, entonces vivimos haciéndole daño de una manera y otra al tema de la educación. Y bueno, me da mucha pena que se vuelva a hablar de pactos cuando existen pactos que se pueden tratar. Y tenía la foto, pero no la pude conseguir a tiempo porque pensaba que era otro compañero que iba a hablar primero que yo, cuando el presidente Abinader estuvo presente en la firma del pacto educativo, ahí al lado de Danilo Medina y de Margarita Sedeño, que era la vicepresidenta de la República, sobre todo firmando el pacto que ayer presenté. Yo entiendo que la educación debe seguir siendo el pilar fundamental de nuestra educación, pero a mí me preocupa mucho el hecho de que los docentes no manejen el tema del currículum donde realmente los dueños de las universidades que también firmaron el pacto, que también dijeron que sí, que iban a mejorar la calidad de la formación de esas personas que estudian para la carrera de educación y que luego nosotros tenemos que contratarlos con bajos niveles, eso le está haciendo un daño terrible a la educación y no hay un compromiso real. Y da pena también porque usted viene, señor presidente, de una familia que tiene universidades. Entonces, ¿cómo va a ser posible que no le duela el hecho de realmente conseguir soluciones que empiecen a resolver el problema de una vez por todas? Tenemos en el propio sistema, además de todas esas cosas que nosotros denunciamos, tenemos muy buenos ejemplos de muy buenas gestiones. Y creo importante que empecemos a conocer en qué se distribuye el 4% para que podamos tomar conciencia, no tengamos tanta desesperanza y podamos exigir puntos específicos de donde nosotros poder mejorar la calidad educativa en la República Dominicana.